Desde este primero de abril se habilitarán nuevas líneas telefónicas para la unidad de víctimas en Barranco Bermeja, donde las personas podrán contactarse para aclarar dudas e inquietudes sobre sus procesos. Asimismo, por medio de correos electrónicos podrán enviar sus mensajes en donde recibirán toda información de su interés y necesidad de salir de sus hogares. Se encuentran habilitadas las líneas de la unidad para las víctimas para poder responder a todas las inquietudes que tiene la población víctima del municipio de Barranco Bermeja, para que puedan tener su información clara y precisa de cómo están sus procesos, el tema de ayudas y todos los procesos de reparación e indemnización. A esos números se pueden comunicar, a esos mensajes de texto los pueden escribir y podrán recibir su información de manera priorizada para el municipio de Barranco Bermeja. Los números telefónicos son los siguientes 322-712-6762-318-4010-485 o al 304-483-5903.